Cosas medianamente importantes Luego se me olvida Así que Cuando tengo un tiempo libre, pues lo grabo Ahora si, voy a encender el aire, ahora vuelvo ¿Puedo hacer la dirección? ¿Puedo hacer la dirección? ¿Puedo hacer la dirección? ¿Puedo hacer la dirección? ¿Sabes lo que me gusta es levantarme yo? ¿Puedo hacer la dirección? ¿Qué problema es ese? Si no lo veo... Venga, hasta mañana No te salto porque eres suscriptor Y compañero Que te quejabas, te quejabas Pero claro, es que todavía no tenías la suscripción Su padre es mi madre El 23 ¿El 23? ¿El 23 conferencia de quién? Microsoft Vale Y el 27, 28, 29 y 30 de agosto Es la Gamescom Que eso lo tengo apuntado Y me va a apuntar eso también Porque si no se me va a olvidar Entonces 21 ¿21 ha dicho? ¿21 o 20? ¿21 o 20? ¿21 o 22? ¿22? ¿21? Pues ni uno ni otro 23 ¿De este mes? ¿Qué? 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 Bueno, mientras voy a dar la paliza De hecho no Voy a dejarlo vivir Hasta luego ¿Pete? ¿Del 14 al 21 de agosto Beta abierta El Marvel Saber Avengers ¿Ese cuál es, tío? O sea, a ver Por el nombre Me espero de qué trata Pero quiero decir ¿Hay algún trailer o algo Para que pueda Echarle un ojito o algo? Que ya sabes Que yo soy muy especial Con Marvel Algo tiene que Gustarme mucho ¿Cómo se hostea? Pero Si tú no tienes canal ¿No? Ahora te imaginas Entro en su cuenta Varios trailers Si hay varios trailers Lo miraré ¿Qué me tienen que ver? ¿Te imaginas? Me apuesto Que tengo que pasar Desapercibido Me ha soplado Como ver Y mucho Sí ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! Estos son piratas, supuestamente, ¿no? Ah, vale. Estos son compas. Toma palizas. Vale. Está desconectado. Además, si no puedo poner la cámara, ¿de qué te sirve? Agapio no permitirá que su hermano resulte herido. Respeto, Agapio. Pero Eubea va primero. Todo esto acabe. Me aseguraré de que la recompensa llegue a tu barco. Eubea te agradece la ayuda. Mis tíos. La daga sabe que estamos aquí. ¡Deprisa! Y campaña realmente es el 90% de todo lo que hago. Rocky no sé cuánto tiene, pero... Anas sí que... Anas se mueve en la galleta. No en el dólar, pero sí en la galleta. Algo, es algo. La daga no va a rendirse sin pelear. ¡Uh! Espero que Agapio no haya hecho una tontería. ¿Por qué es a morir? Escúchame. Voy a poner... Un reto del millón. ¿Vale? Y lo voy a llamar... No hay huevos a llegar. No hay huevos a llegar. ¿Ella también va despacito? No todos pretenden dominar el mundo. Hay quienes solo quieren vivir en él. Ah, un amistio. Martín Pescador. No, se llaman Herites. No es un nombre en clave que puedas tachar. Es mi hermano, mi familia. La familia es lo que importa. Sí, sí. No tiene que morir nadie. Escucha, hermano, por favor. Tú has sido esclavo, hermano. Yo tengo esclavizado al mundo, sus maravillas, su vino, sus gentes. Podríamos dominarlo juntos. Nuestro destino era volar, Pepirrojo. Agapio, no te fíes del Martín Pescador. Piensa en lo que le ha hecho nuestra gente, en las vidas que ha destrozado. Es mi hermano. Puedo salvarlo. Sé que... Puedo salvarlo. Por favor, amo. Mis tíos, no hay que recurrir a la violencia. Tú lo conoces mejor que nadie. Al conocernos, me dijiste que me fiara de ti. Gracias por confiar tú en mí. Va a morir. Nerites, hermano, ¿te acuerdas de cuando recorríamos las calles de Calcis de niños? Padre nos perseguía. Sus pajaritos se le escapaban y en eso nos convertimos. El Pepirrojo y el Martín Pescador. Seámoslo de nuevo. Estiros, Eubea, la daga... Podemos dejarlo todo atrás. ¿Para no volver? Podemos volar. Va a morir. Lo va a empujar. Lo sabía. Dios, hermano. La daga es mía. El mundo helénico es mío. Nadie me los arrebatará. Ni mi hermano, ni tú. Mis tíos. Eh, potoma, gilipollas. Levántate. Subnormal. ¡Vuela, pescador! Vale. He bajado un poco el volumen que... Hijo de puta. Qué necesidad. Él ha pedido volar, yo le he hecho volar. Hay que seguir al pie de la letra lo que el tío dijo. Y quisimos volar. Pues se han volado. Técnicamente. ¿Qué queda? Estaba encendido, pero lo he apagado yo al principio del directo. Agapio, mi viejo amigo. Es el mismo, ¿no? Jamás debí dejarte marchar. ¿Por qué lo hice? Le hiciste a Agapio un gran regalo. Pudo ser libre unos instantes. ¿Unos instantes? Supongo que es el margen que tenemos. La muerte del Martín Pescador y la derrota de sus acólitos son el fin de la daga. Eubea es libre gracias a ti. Espero que valiera la pena. Hombre, porque tengo 19 años. Siempre vale la pena. Jairo, heroína de Eubea. El Petirrojo y el Martín Pescador. Si no puedes confiar en tu familia, ¿de quién te fías? No estudias. Estoy en una oposición. Pero, vamos. Tengo tiempo, ¿sabes? Tengo tiempo, ¿sabes? ¿Trabajabas en esto? Ya me gustaría. ¿Tú crees que si trabajas en esto estaría con...? ¿Cuántas gente está viendo ahora mismo esto? Este directo, concretamente. ¿Tú crees que si trabajas en esto me estarían viendo tres personas? Tres personas. Y me contesta el mensaje de quién está viendo esto las tres personas que me están viendo. Eso también. Tengo tres personas, pero tres personas que me quieren. ¿Cuántas personas me gustaría que me vieran? ¿O con cuántas personas puedes intentar vivir de esto? No es lo mismo, ¿eh? ¿Con cuánto puede vivir? Depende del país. Pero imagínate que solo me siguesen gente de España. Alrededor de tres... Cuatrocientas personas y que sean... Un buen porcentaje de suscripciones. O sea, no seguidores, sino suscripciones. Ojo, y digo... Pa' vivir, no pa' vivir bien. O sea, sobrevivir. Sobrevivir. Más YouTube. En YouTube necesitas muchos más seguidores. En YouTube necesitas mil y un mínimo de cuatro mil horas. Creo que eran. Es más, a mí me gustaría más crecer en YouTube que en Twitch ¿Por qué? Porque el contenido de YouTube es mucho más fácil de hacer En el mismo tiempo que aquí te hago un directo, en YouTube te tengo 7 episodios, o 8 En el mismo lapsus Lógicamente vas a cobrar más de 37 episodios que de un directo A menos que pase lo que te he dicho, que te donen Ahora, si no te donan, pues... Puestos a ganar poco, es mejor ganar poco en YouTube y a base de vistas ¿Qué ganas algo? En todo lo que llevo en Twitch Cobrando He ganado 23 euros En todo lo que llevo en Twitch Y hasta que no tengas 100 pavos, ¿no cobras? Así que técnicamente no he ganado nada He ganado, pues... Gente Hay que ver que está bien, ¿no? Porque realmente nunca tienen la sensación de... Esta, la sensación fea de decir, ¡buah! Es que estoy solo No, porque a la mínima que siento eso Inicio directo y a los 5-10 minutos Siempre hay alguien O está Anas, o está Rocky, o está Nepe O en este caso estás tú, o está un chaval que me ha empezado a seguir hoy Sí, ¿no? A ver Yo... Siempre he visto esto Como algo que ya hacía Pero a la gente, por lo que sea, le gusta verme Le gusta Porque... ¿Por qué no callo? Si no quiero luchar, debo esconderme Jazz Jazz Mierda Bueno, lo que estaba diciendo Yo empecé en Twitch por eso Me gusta jugar Juego bastante, de hecho Y sentía que era tiempo perdido Así que yo sabía que con esto podías ganar un poquito No mucho, pero un poquito Al final no he visto un duro, pero bueno Yo sabía que podías ganar Y en mi cabeza pensé Hombre Hago lo mismo que siempre Y tengo posibilidad de cobrar He cobra... No Pero bueno, oye He encontrado gente que por lo... Por ejemplo, me ha donado de repente Ha entrado y me ha dicho ¿Te ha donado alguien? Y yo, no Y de repente hace Pues venga ¡Pah! Un pavo directamente Para ti ¿Te ha donado gente? No ¿Cuál fue la última donación que te hicieron? Cinco céntimos ¡Pah! Y de repente empieza a donar Bit a bit Que te quedas como... No me da ni pa' un café, ¿sabes? Pero bueno, así te... Te hace la... La ilusión esta, tonta De decir ¡Buah! Alguien se ha gastado el dinero Aquí Cuando en verdad no... No hace falta, ¿sabes? Todo el contenido este es gratuito Bajo el sueño de Teseo Grecia Es Ciros Ve a lo más alto de la rocosa bahía Mira hacia el sur Dime qué ves Bajo el arco de piedra En las aguas que vieron morir a Teseo Allí estaré La de cinco céntimos... ¿Qué va? Es más, me he pasado hace unos días La gente pasa y... Te deja cosas ¿Sabes? Uno te deja un euro Otro te deja cinco céntimos Otro te deja cincuenta céntimos Si fuese por anuncios Yo no hubiese cobrado nada El fuerte de Twitch Es las suscripciones Ya, coño, pero... Es que el primer ya es algo Lo mínimo que te han dado... Es que me han dado Un céntimo Un céntimo Que es un pito Ya, coño, a ver Pero el chaval le estaba preguntando por dinero Ok, Anas Mata al alfa El alfa eres tú No, mierda Me he puesto... No, tío Otra vez, no Ahora Qué pedo, qué pedo, qué pedo A mí me encanta tu forma de hacer directo Realmente es... Realmente es... Yo haciendo... Coño, qué su... Toma del put... Vale, lo que estaba diciendo Mi forma de hacer directo y de jugar es la misma O sea, yo jugando soy así No lleguéis a estar ninguno Y seguiré haciendo lo mismo y diciendo lo mismo Y decir, guapo Esta piedra me gusta Y aunque esté solo También lo diría Porque no me gusta estar callado A menos que esté en una cinemática O que el personaje esté hablando O algo En el resto de situaciones Siempre estoy Conversando Aunque esté yo solo Me entretengo Es simplemente eso Yo No busco divertir a nadie Busco divertirme A mí Y si por el camino Entretengo a gente Resumen Que tiene que ir al psicólogo Exacto No quiero que me financiese el Valhalla Quiero que me financiese el psicólogo A ver si así Yo qué sé Me viene algún colectivo O algo Hostias Ala Este mes no cobro Exacto O pues trabaja Pues no sé qué Pero es que entonces Si trabajo no estoy en Twitch Y me gusta Twitch Es que Mi vida es un drama Porque Tengo la posibilidad De trabajar Y yo lo sé Pero entonces No tengo tiempo para Twitch Y Siendo sinceros Twitch Para mí es Para mí Twitch A ver Tampoco diría que es mi vida Pero sí que me ha dado Mucha felicidad Tío Dejémoslo ahí Me ha dado Muchísima felicidad Y en momentos Muy jodidos Sabes En momentos que Que tío Yo qué sé Tú dices Te replanteas Según qué cosas ¿Vale? Y Yo qué sé En Twitch Te desinhibes Y no es Irte de fiesta Ponerte pedísimo Y así te olvidas De todo ¿No? Es simplemente Ponerte a jugar Que te venga alguien Y te diga ¿Qué tal? Que no sé qué Buah Pues mi día No No ha sido el mejor Que digamos Ponerte a charlar Tío Simplemente Sin más Y eso a mí me da la vida Y eso teniendo ¿Por qué no es el lugar Icaro? Es donde Licomedes Empujó a Teseo A la muerte Y All right No ha sido el lugar